Volvemos a la ciudad de La Plata en el acto donde están Raúl Alfonsín y Federico Storani quien está hablando en este instante. Y sin duda existen motivos reales por los cuales mucha gente puede estar enojada, decepcionada, pero no caigamos en la ingenuidad de no advertir que también existe una campaña perfectamente orientada por parte de grupos económicos altamente concentrados que tienen una influencia determinante en medios de comunicación y en supuestos comunicadores que persiguen el objetivo de quitarle fuerza y legitimidad a la democracia.